hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre en in a cure y tu babuyukustum antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos un secreto importante revelado por en in a cure y tu babuyukustum sobre su relación ha salido a la luz un secreto sumamente especial y secreto sobre en in a cure y tu babuyukustum una de las parejas más notables de los últimos tiempos a cure y bullo custom que han estado en la agenda del mundo de las revistas con acusaciones de que llevan mucho tiempo juntos intentaron ocultar la sinceridad de su relación en cada oportunidad sin embargo un nuevo detalle sobre esta misteriosa relación reveló una dimensión diferente de su amor reuniones secretas de bullo custom y a cure en primer lugar antes de profundizar en lo más profundo de la relación de la relación de pareja no son muchas las personas que no saben que la pareja lleva mucho tiempo pasando tiempo junta sin embargo resultó que había un secreto detrás del hecho de que se juntaron en secreto en los primeros días de su relación y luego se hicieron públicos con el tiempo resultó que el vínculo emocional de la pareja entre sí no era sólo un vínculo físico al principio sino también un vínculo espiritual se afirma que los momentos que en in a cure pasó con tu babuyukustum no sólo fueron momentos agradables sino también momentos especiales en los que compartieron sus vidas rupturas emocionales y dificultades entre ellos según las declaraciones la pareja hizo un realmente gran esfuerzo por ocultar la relación sin embargo se afirmó que con el tiempo al dúo le resultó difícil separarse especialmente debido a proyectos similares en sus vidas comerciales aunque muchas personas vieron la relación de pareja como sólo una colaboración no pasó desapercibido que el vínculo entre ellos era mucho más profundo una propuesta de matrimonio secreta otro secreto que llama la atención entre los acontecimientos entre a cure kibuyukustum es la propuesta de matrimonio secreta de en in a cure katu babuyukustum se afirma que a cure kizo esta oferta compartiendo un momento muy especial y buyukustum dio una respuesta muy emotiva sin embargo ni tuba buyukustum ni en in a cure k aprobaron oficialmente la oferta y aún mantienen este misterio hace unas semanas circularon en el mundo de las revistas acusaciones de que a cure k le haría una propuesta de matrimonio a tuba buyukustum preparándose para una gran sorpresa el matrimonio anterior de tuba buyukustum y las dificultades que experimentó están detrás de que la pareja mantenga en secreto su relación actual buyukustum está intentando llevar esta nueva relación con mucho cuidado para no apresurarse la razón detrás del secreto familias y relaciones pasadas otra razón por la que la pareja mantiene su relación tan en secreto es la influencia de sus familias y antiguas relaciones la familia de en in a cure k muestra una actitud muy cuidadosa y cautelosa en todas sus relaciones hubo algunas tensiones especialmente cuando tuba buyukustum conoció por primera vez a la familia de a cure k el matrimonio anterior de buyukustum y los hijos de este matrimonio causaron algunas preocupaciones en la familia de a cure k sin embargo con el tiempo estas preocupaciones fueron superadas y la pareja decidió fortalecer la confianza mutua para pasar a la nueva etapa de su relación mientras tuba buyukustum intenta dejar de lado las dificultades que experimentó con respecto a su matrimonio anterior se sabe que en in a cure k también intenta equilibrar la presión de su familia sobre él por esta razón optaron por permanecer en secreto durante un cierto periodo de tiempo para que su relación pudiera construirse sobre una base más sólida dificultades emocionales prominentes en sus relaciones otro elemento llamativo en la relación de a cure k y buyukustum es el gran esfuerzo que hacen para superar sus mutuas dificultades emocionales se sabe que tuba buyukustum tuvo problemas de confianza después de sus crisis emocionales y en in a cure k tenía una agenda de trabajo muy ocupada y no podía dedicar suficiente tiempo a su vida privada sin embargo ambas partes mostraron una gran dedicación para superar estos obstáculos y el amor que sentían el uno por el otro destacó como el vínculo más fuerte de su relación cada momento que buyukustum y a cure k pasan juntos en realidad tiene un significado más allá del simple romance se dice que la pareja pasó por un proceso muy especial para fortalecer la confianza mutua y deshacerse de las cargas del pasado durante este proceso la persona que apoyó a cure k y lo consoló en sus momentos más difíciles emocionalmente fue nuevamente tuba buyukustum por otro lado a cure k nunca le negó su apoyo a buyukustum a pesar de las dificultades que experimentó qué pasará en el futuro aún no hay información clara sobre el futuro de su relación secreta sin embargo según el círculo cercano de la pareja su relación no sólo es romántica sino que también se basa en la solidaridad y la comprensión a medida que los dos ganan un lugar importante en la vida del otro pueden profundizar aún más su relación como resultado este secreto sobre la relación entre en y en a cure k y tuba buyukustum causó gran repercusión causó gran repercusión en el mundo de las revistas la devoción que ambos nombres famosos sienten el uno por el otro y el viaje emocional que viven juntos siguen siendo como un misterio sin resolver un secreto importante revelado por en y en a cure k y tuba buyukustum sobre su relación en y en a cure k y tuba buyukustum una de las parejas más destacadas del mundo de las revistas finalmente revelaron un impactante secreto sobre su relación que habían mantenido en secreto durante años ha habido innumerables especulaciones sobre la relación de la pareja pero saber la verdad fue una sorpresa para muchos en y en a cure k y tuba buyukustum que mantienen una relación cuidadosamente gestionada tanto en la pantalla como en su vida privada tuvieron que transformar su vínculo que comenzó como una amistad en un amor más más profundo con el paso de los años aunque este amor se vio afectado por traumas pasados relaciones familiares carreras e incluso presiones sociales de ambas partes se fortaleció con el tiempo gracias al compromiso y la confianza mutua el comienzo de una relación el viaje de la amistad al amor todo empezó cuando en in a cure k y tuba buyukustum se reunieron en un proyecto aunque su química en una serie de televisión que protagonizaron juntos en 2012 parecía al principio sólo una colaboración profesional con el tiempo se convirtió en algo más a medida que los dos se conocieron fuera del set formaron un vínculo fuerte sin embargo en ese momento ambos prefirieron mantener su vida amorosa en privado el matrimonio anterior de tuba buyukustum y en in a curek todavía tenían traumas en su corazón con respecto a sus relaciones pasadas su vínculo que inicialmente comenzó como una relación amistosa se volvió emocional con el tiempo sin embargo ninguna de las partes era consciente de cuán profundo era este vínculo emocional las conversaciones entre sets los momentos compartidos y cada minuto que pasaron juntos poco a poco dieron paso al amor verdadero el mayor desafío de este proceso fueron las presiones ambientales que hicieron que los dos permanecieran indiferentes ante este vínculo que se desarrollaba ante los ojos de todos ambos prefirieron mantenerse alejados de la atención de los medios y fans y mantener su amor en secreto la obligación del amor de permanecer en secreto al principio en in a curek y tuba buyukustum mantuvieron su relación en secreto los dos estaban decididos a mantener su relación en secreto pero sobre todo sus familias las presiones sociales y la intensa atención mediática les obligaron a tener un cuidado constante tanto en in como tuba tenían miedo de que todo se revelará debido a las relaciones traumáticas que habían experimentado antes tuba buyukustum tuvo en cuenta las experiencias que tuvo con sus hijos de su matrimonio anterior y la perspectiva de la sociedad sobre las mujeres en in a curek por otro lado estaba muy decidido a mantener su vida privada alejada del público mientras vivían una vida tranquila en buyuksekmis el amor secreto de en y en y tuba crecía día a día los dos compartían el estrés y las dificultades del día y al mismo tiempo se aliviaban mutuamente las cargas mentales sin embargo a medida que la atención de la prensa aumentaba día a día se hizo cada vez más difícil mantener su relación en secreto la gran sorpresa de a curek propuesta de matrimonio después de unos años de relación en in a curek le propuso matrimonio a tuba buyukustum sin embargo esta oferta se produjo en un entorno que nadie esperaba nadie se dio cuenta de que a curek estaba preparando una sorpresa durante los momentos que pasaron juntos abrazándose sinceramente entre sets eligió un día especial y entregó una emotiva carta escrita a mano a tuba buyukustum en esta carta escribió sus pensamientos internos sobre el vínculo emocional entre ellos tuba quedó muy sorprendida por esta sorpresa pero su respuesta a la propuesta de matrimonio fue sólo sí después de esta oferta la pareja continuó manteniéndolo en secreto por un tiempo porque tuba buyukustum siempre prefirió tomar las decisiones más importantes de su vida con cuidado esta oferta no tardó en verse reflejada en la prensa sin embargo sus fans y su círculo cercano pronto se dieron cuenta de que la pareja estaba camino al matrimonio el pasado de tuba buyukustum y su vínculo con a curek tuba buyukustum decidió quedarse sola por un tiempo debido a su matrimonio anterior y los traumas que experimentó en este matrimonio sin embargo después de conocer a en y en a curek sintió que las heridas de su corazón se estaban curando con el tiempo a curek lo aceptó no sólo como socio sino también como su mayor apoyo emocional este apoyo jugó un papel clave para que tuba diera pasos importantes tanto en su carrera como en su vida personal buyukustum también notó las brechas emocionales que a curek había experimentado en el pasado y a medida que aumentaba su devoción por él sintió que en y era una fuente de fuerza no sólo física sino también espiritual con el tiempo este vínculo se convirtió no sólo en una relación romántica sino también en una amistad muy profunda queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y